hola dibujantes hoy hoy tenemos una charla con una nueva incorporación que es nuestra amiga y grandísima artista clara soriano hola clara soriano pues pues muy bien justo estábamos diciendo pero a ver qué pasa que qué dices clara yo sí que la veo yo no lo hago anda y eso es la entrada perfecta con esto se puede hacer maravillas después en el montaje pues esto lo montas tú chaval esto vale 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 clara si estabas diciendo que ibas a hacer la comida tú qué haces de comer pues yo lo que hago es comida en abundancia para hacerme tupper y entonces hoy toca un guiso de lomo que me hice con verduras que bueno y siempre tengo visitos yo como viene hay que comer bien porque si no los freelance te dejaba frita mejor oye y tú pasas tuppers como que paso tuppers que si pasas tuppers a los amigotes o todo es para ti es que lo has dicho así como con mi comida no se toque hijos de puta no no me piden sí pero no lo que lo que lo que sí he hecho alguna vez y cosas así la siguiente pregunta de la policía va a ser y puedes mandarlos a zaragoza esos tuppers no quiero que para el salón de barcelona ya me pasaré también el barrio está bien que vayas tú los tuppers a vos algo a mí si me manda si me manda un mensaje mensajero joder es que si lo pones así esto es el globo 2.0 pero bueno que hoy vamos a hablar un poco de ocio y de tristeza también porque no vamos a hacer uno uno alegre de los dibujantes trabajamos muchísimo tiempo solos normalmente en casa porque alguno tiene estudio pero al final acaba trabajando en casa y lo que nos pasa es que necesitamos cosas para entretenernos o caemos en la enfermedad mental clara tú eres de comedias de comedia romántica coreana o cómo se llama esto pero los cadramas no se pueden ver mientras trabajas porque al menos yo hasta ahora no he encontrado ninguno que esté doblado están todos subtitulados y a ver y cómo los ves cuando pues eso cuando no tengo mucho trabajo para por ejemplo hace no sé harado dos meses que no puedo ver nada nada por entretenimiento así que ahora mismo lo que me pongo son cosas que puedo o en inglés o en español que puedo escuchar mientras trabajo claro pues los cadramas están hay cadramas muy interesantes hay uno de una periodista que se enamora de un de un cocinero sí en la tele que me tenía enganchado no sé si lo has visto clara ahí no pues no no caigo lo del cocinero no caigo pero madre mía me he visto me he visto cada cosa que fliparía me enganchó la natacha sí creo que natacha lo había visto bueno entonces podcast o youtubers que cuál es tu rollo para escuchar o series sí pues pues todo a ver para estar más concentrada prefiero podcast y como mucho documental porque hablan mucho y si tengo que hacer algo no sé a lo mejor si no hay manera de trabajar porque estoy súper aburrida sí que me pongo alguna serie que puedo mirar de reojo de vez en cuando pero lo ideal creo que es algo que solamente se puede escuchar claro no sé si estaréis estaréis de acuerdo sí claro dependiendo de la concentración yo creo que yo cambio lo que escucho dependiendo de qué aspecto del trabajo esté haciendo si estoy haciendo bueno cómics evidentemente storyboards tiene que ser el silencio porque no no me da la cabeza para estrenar dos cosas cuando cuando eso es complicado como son los storyboards pero cuando estoy entintando por ejemplo películas o sobre todo últimamente muchos youtubers estoy escuchando a youtubers americanos como los de red letter media que hacen críticas de películas un tío que se llama dan olson que hace un comentario de cosas de cultura popular acaba de sacar tres vídeos de una hora cada uno analizando las películas de 50 sombras de grey que no he visto pero que son esos vídeos son maravillosos o sea le mete una cera muy importante pero a la vez lo hace se lo toma en serio no entonces repasa el fan fiction de twilight del que vienen las novelas las novelas y luego las adaptaciones y la carrera de los actores y los directores de las adaptaciones claro fascinante fascinante altamente recomendado oye y que sois que sois más de campamento krypton o de la órbita de endor a campamento yo escuché otro día el primer mi primer campamento krypton y me encantó y iba por por tu entrevista la de lópez y se pusieron a hablar con una de las cosas no me acuerdo si era diana o débora y joder friqueanda de rumiko takahashi fantástico esto este campamento rumiko da para todo sí es de los sí es uno de mis prefes yo es que la pregunta era que prefieres algo que sea más entretenido tipo campamento o algo que sea más sesudo tipo la órbita es decir prefieres informarte así a lo bestia o entretenerte casi depende del día no yo entretenerme yo entretenerme yo yo quiero mantenerme en la ignorancia en lo posible yo creo que depende del nivel de depresión del día si estoy muy muy triste si estoy muy muy triste algo divertido si estoy triste nivel medio nivel medio es como bueno algo algo de de información sabes si estoy muy muy en el agujero acabo de darme cuenta yo si estoy triste me pongo humor directamente me pongo música me pongo algo algo de risa porque si no me da algo que acabo de caer en cómo llegaste tú a lo de 50 sombras de grey o sea tú estabas pensando estabas pensando a ver cómo de triste estoy 50 tonos de tristeza como los los lapones tienen no no los esquimales tienen 100 palabras para decir hielo pues tú tienes 100 palabras para decir estoy triste no al youtuber este ya lo seguía de antes pero claro al final los youtubers tienen como según qué gustos e intereses entonces a este tío lo seguía porque hacía comentarios sobre no sé lo descubrí por porque le dedicó un vídeo como de 40 minutos a destrozar escuadrón suicida y es te partes de risa o sea empiezas a reírte con el primer minuto y acabas con el último no paras y luego el tío le debió de fascinar mucho lo de 50 sombras de grey y hizo hizo esto wow la cantidad de trabajo que le ha dedicado eso en fin bueno podcast de clara que nos ha recomendado recomiendas alguna en concreto que te guste pues aparte de campamento kripton también escucho imagino que david también escucha mira por ejemplo los tres cuñados son muy divertidos por ejemplo o me gusta vuelo 180 que también es muy divertido de que va pues son dos tíos que no sé cogen un libro por ejemplo y se ponen a hablar del libro pero no es que son muy graciosos hablan de cultura general y cultura pop es guay y también así programas de cine lo que voy pillando por ejemplo scanners también está bien antes escuchaba la script pero ahora lo han cortado que es un programa de la ser sí y qué más a ver ahora estoy escuchando el de la nieve con constrina que es la historiadora esta también que tiene un programa de la ser y está muy divertido eso está muy bien y ay no sé no caigo ahora mismo lo que voy pillando así a veces lo voy gastando y ya tengo que volver a buscar ¿te has oído los de diana uribe? una historiadora colombiana no pero me suena que lo has dicho alguna vez guay es que ese tiene una serie de de programas sobre la historia rusa que es que me lo he oído dos veces y igual son 11 episodios de una hora de bien contado que está de bonito ahí y de otra perspectiva claro eso está muy bien ostras que bien ¿escuchabais la rosa de los vientos? hombre por favor claro pasajes de la historia ¿no? sí pues es eso hostia yo me quedé en la rosa es que Clara tú igual eres muy joven para esto ¿tú de qué año eres? no pero me suena ¿esta es de qué? de todo era paranormal es que era paranormal historia y de todo y en vez de ser un flipao como el Iker en vez de decir todo es verdad se quedaba en lo de hostia que interesante que haya esto no se metía en esto es verdad esto es verdad esto no era fíjate que cosa más curiosa y más rara y claro en esa frontera cabía todo sí era un programa de radio creo que finales de los 90 principios de los 2000 no no aguanto en el 2004 yo creo 2005 seguía me suena que intenté escuchar uno y no es lo mío es que me ponen muy nerviosa los de los de cosas paranormales porque hay un hay un punto ahí de magufadas que con el que no que soy intolerante no puedo lo siento no me hace ni siquiera gracia y me da mucha rabia prefiero prefiero buscar de de ciencia y historia cosas así por eso te recomiendo yo creo que a la gente la gracia lo entiendo lo entiendo porque son graciosos pero por eso te recomiendo es que tenían una sección que se llamaba pasajes de la historia en el que cogían y decían vale pues vamos a hablar de la figura de Vlad del empalador la figura histórica o vamos a hablar de eso la revolución rusa o algo así y eran 15 minutos 20 y lo hacían lo ponían con música además y todo esto y lo hacían un poco así dramatizadito no demasiado pero un poquitín y estaba de puta madre y los documentales históricos os gustan hombre claro por favor me encanta me encanta acaso no caga el papa creo que he visto creo que he visto todos los de nazis posibles y ya no me quedan documentales de nazis hostia pues con toda la producción que hay de nazis es un género el género nazi y yo creo que ya me he visto ya todo este momento que era en plan de jo has visto en un tiempo que incluso en la web de televisión española subían un montón de documentales muy chulos ya no ya es como pero bueno has visto la serie de documentales que han puesto en Netflix ahora sobre la evolución de los tanques no no es maravillosa claro está bien para trabajar o que si está genial para trabajar te van explicando desde la primera guerra mundial hasta eso la segunda etc como van diseñando diferentes tanques según les van pidiendo que dictador o que psicópata interesante interesante dictadores también es un punto interesante si si yo ahora he empezado con las recomendada he empezado con las series de psicópatas y de crímenes crímenes imperfectos que me interesan me resulta atractivo pero a la vez me hace sentir un poco mal claro de hostia es que esto es que esto le da alas ¿no? de voy a matar gente para ser popular no sé en Estados Unidos llevan mucho tiempo con idolatrando no es cosa de Netflix si bueno pero el problema no es Netflix el problema soy yo claro te pones a ver esto y te vuelves peor persona estoy seguro tres personas así que me acabas revolviendo el estómago entonces ese tipo de contenido si es interesante pero no lo veo así como muy a menudo si no mira y las de sectas también están guays las de sectas oh la secta esta de los que van todos vestidos de fusia ¿cómo se llamaba esa serie? ¿el Jare Krishnas? no no hombre no no tío Crazy Country o algo así ¿cómo era? sí sí Crazy bueno no perdón esta es de Netflix ¿no? sí esa está muy bien esa sí pues te la recomiendo esta te puede gustar vale vale creo que en esa serie se guardan muchas cosas que tenían que haber contado pero muy interesante y luego hay otra también me parece que también está en Netflix y que es de de una secta de un tío que va prácticamente en bañador y que está así como mazado mujeres y hombres y viceversa no no es de verdad es un tío es un tío que que vas viendo los vídeos y cada vez se va operando más la cara hostia es rarísimo es rarísimo está muy bien este ah sí sí este además hacían como montajes musicales pero solo los veían ellos eh sí sí hacía es ese verdad sí lo vi lo vi es maravilloso esto está guapo hostia estoy estoy ojiplático en el tronco pero ¿cómo hemos llegado a esto? a ver estoy fascinado y me parece hasta bien pero ¿cómo hemos llegado a esto? ¿a la secta? ¿a los documentales? no 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 como sociedad y sociedad del espectáculo ¿cómo hemos llegado a refinarlo todo hasta este punto tan loco y tan jodido? bueno hombre a ver es entrañable desde un cierto punto es como lo de que haya dos documentales que compiten sobre el festival de Fyre este hostia o sea eso a mí me parece no puede ser más perfecto me hubiera gustado que hubiera un tercero sobre la filmación de los dos documentales pero es que sobre ese además hay hay teorías de la conspiración de gente que dice que fue todo preparado para hacer los documentales yo creo ¿qué dices? ¿estás preparado gastar ese ese dinero para hacer un documental? vaya no me cabe ni a mí en la cabeza hostia no hombre pero si se forraron con la movida aquella o sea no en realidad lo que hicieron fue como robar dinero o sea coger dinero de unos financieros y luego tirarlo o sea porque bueno gastárselo querían hacer un un festival que costaba que iba a costar como 15 o 20 millones o algo así no recuerdo las cifras pero solo habían conseguido recaudar como 3 entonces se quedaron a medias pero aún así sí que gastaron dinero porque algo hicieron o sea hostia hostia es que los documentales estos no los habéis visto los dos sí lo que me pasa a mí con esto es que digo poco dinero robaron tontos de la pija hostia pero claro es que hay que ser gilipollas para meterse en esto es que porque ese ese doculo tiene todo tiene tiene un festival fallido un montón de pijos estafadores pijos estafaos que es lo que me gusta a mí de un montón de instagramers y gente famosa asquerosa siendo estafada que eso todo el mundo quiere verlo qué bien descrito sí 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 es que lo tiene todo tiene todos chequea todas las casillas todo lo que nos gusta para ser para ser viral además producto de calidad este para ver mis trabajas sí luego también a mí me gustan los documentales estos de de exploración submarina y de y tal hay uno sobre james cameron yendo al fondo de la de la fosa de las marianas que mola mogollón y lo dirige el hermano puede ser no creo que lo dirige él junto con algún otro sabes no recuerdo el hermano lo que hizo fue como ayudarle a diseñar las cámaras que llevaron porque el hermano es ingeniero y ex marine y el y el es rarísimo porque el el submarino es como una pila puesta boca arriba sabes no tienen aspecto de submarino para nada estas cosas que que llegan al fondo y que hay nada hay arena un barro peces avisables pero bueno oye que yo me enganché a un podcast muy guapo por culpa de la natacha que es el de noviembre nocturno ¿qué es eso? uno super que es super guapo tío que es de de un tipo de Madrid de Getafe creo que es que lee historias cortas de terror ¿vale? ah que guay y te lee su Lovecraft Borges te lee de todo igual son como 25 minutos del tío leyendo la historia de terror y luego 5 o 10 minutos hablándote de los escritores o de movidas así más 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 para bueno para justificar que eres un puto friki y está super guay porque el tío es muy teatrero y las primeras veces dices pero este gilipollas este este de que va y luego es que está super bien los lee muy bien y le da mucho rollo y alguna vez te quedas con tu que 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 canguelo y eso está muy guay eso tendría que que escucharlo porque he intentado ponerme también como esto de audio libros o audio libros no 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 audio libros sino estos que son como actualos que también se hacen en la de hecho en la página web esta que tiene que tiene la cadena ser esta de de podcast no sé si os suena si pues tienen varios de esos así me da como vergüencita radiodramas o algo así sí pero no no entro no entro es como uff que mal actuado hostia pues así me oye el quijote me saca me saca el quijote creo que son el quijote igual son 21 horas eh y estaba super bien leído pero super bien y así no te lo tienes que leer no leído es una cosa y actuado es otra es que yo te estoy hablando de de si los he oído pero si tenían un mundo feliz tenían Blade Runner y demás sí igual igual me busco audiolibros a partir de ahora porque ya se me acaban a veces se me acaban los podcast y es como no apetece buscar más tienes que ir a un camello no sé camello de podcast por favor dile a ver que tienes para no miras para entintar esto no es suficiente tiene que ser más entretenido oye tenéis alguna cosa que no falle esto de decir bueno estoy jodido hay fecha de entrega y tengo que tengo que darlo todo voy a abrir la droga buena yo tengo una para cuando estoy extremadamente agobiado específicamente agobiado no triste no tal que es la banda sonora de 1492 os acordáis de aquella película de de Ridley que cuando el quinto centenario y la peli a mi me parece un mojón pero la banda sonora es de Evangelis y mejor que un masaje y un baño es de esto que dices ay de verdad que paz es como si estuviera en una playa ya no me duele la cabeza y tu Soriano que que escuchas cuando dices pues yo necesito necesito velocidad si lo que quiero es no escuchar ruido de fondo porque mi calle es muy ruidosa y quiero concentrarme me pongo me pongo a lo mejor música que hay como relajante en Youtube que no es que no es música ni nada que es un plan el bosque nocturno con no se que como ruiditos no y hay una que es como chill hip hop no se que que es todo como con bajos y como que te pone más y luego si quiero no se como inspirarme más me pongo alguna banda sonora que son más potentes y eso si me gusta más el otro día estaba escuchando la de la de Barry Linda que es súper bonita esa anda sonora anda no se yo tengo el ala oeste siete temporadas y yo me pongo ahí a escuchar a mi presidente y las series clásicas hostia tío si tío yo me escucho yo me escucho a mi presidente y recupero la fe en la humanidad a mi presidente hostia es muy buena es mi presidente que haga lo que quiera va a dar países y no oye yo os quiero recomendar algunos audiolibros que yo soy muy de audiolibros pues dale intento enganchar a a López pero pasa de mi dice que me lo gustan los audiolibros coño que yo escucho también audiolibros bueno bueno yo lo que lo que lo que escucho así que que es mierda muy jodida y muy buena son los podcast de gente jugando a rol que eso está de puta madre el de glass cannon podcast ahí vamos a llegar a los 200 episodios que si dices son episodios de una hora pues si 200 horas de mi vida escuchando a gente jugando a rol pues oye está muy bien traído Clara ¿tú juegas a rol? no pero me gustaría pasa que nunca no sé se puede jugar online eh yo sí pues bueno tengo un poco de tiempo y también tengo colegas que se reúnen a jugar juegos de mesa y tal y me me apetecería ponerme con eso pero ahora mismo de verdad no tengo tiempo para nada pobrecita pobrecita no haber disfrutado de lo bonito que es el rol y y escuchar podcast de rol y jugar partidas de rol y todo de rol eh bueno tú eh Lafu que estabas hablando de de libros vamos a darle cultura a esto vale pues ahora queda fatal porque iba a recomendar el audio libro de guerra mundial Z es bueno es súper divertido y además es muy escuchable si estás trabajando sabes porque son historias cortas en realidad cada una hace la locución un actor diferente tiene unas voces muy guays porque es yo que sé te hace una la mala de batería estar gadáctica y luego otro te lo hace Scorsese y luego otro te lo hace no sé quién hostia y así eso mola sí sí y claro te funciona estás trabajando un ratito y dices va pues me voy a poner uno un capítulo media hora o es 20 minutos pero pues me voy a poner otro yo ya me lo he escuchado un par de veces solo con eso joder pues ¿en qué en qué web o en qué portal tiene ¿de dónde tienes los torrents? sí sí yo voy a dos sitios uno encontrado en en spotify una conexión de audiolibros muy chula y es lo que estoy escuchando ahora me estoy escuchando sentido y sensibilidad vaya tela o sea lo que mola esa novela yo no lo sabía es que es que eres un puto cliché tío es que pero si es muy guay ese libro no sí seguro seguro David está muy bien habrá que leerlo pero lo que digo es que la fuente es un cliché para sus cosas joder es que es que es un gótico de palo gótico sentido y sensibilidad guay y luego cuando otras cosas ya son de pirateo porque me parece que los audiolibros tienen unos precios un poco desorbitados en plan de 30 pavos joder y dices hombre no sé no sé ah os quiero recomendar otro más y ya dejo el rollo este es uno de no ficción que lo acaban y de hecho es recomendación general si os pica la curiosidad igual pillarlo porque lo acaban de publicar ¿cómo se llama la editorial de esta de Oscar Palmer? Oscar Palmer no sé joder bueno una madrileña acaban de publicar Maestros del Doom que es sobre cómo hicieron el videojuego este Doom hostia de este has hablado mucho es que yo no he jugado al Doom creo que más que una vez cuando tenía 10 años dije no esto no me gusta pero es fascinante cómo era la industria de los videojuegos entonces como el equipo que se formó cómo lo hicieron es como una novela de negocios solo que son negocios super freak con peña muy muy nerd pero mogollón de nerd porque son un programador y un flipao de la vida y ya no es excluyente y te lo hacen te repasan la historia de estos a lo largo de yo que sé 20 años ¿sabes? en plan de y entonces se picaron y los dos fueron con una modelo y un Ferrari a una convención y dices pero bueno se puede ser más infantil ¿qué? esto es real pero es que los documentales y tal de flipao son son como otro otro subtema a mí me hace mucha gracia también hay de estos videojuegos y unos cuantos de flipao que no te los crees el de indie indie game de movie ¿ese lo viste? el del tío del mullet ¿cuál es el? el del mullet el que se quería pasar el récord del super mario del tetris con no 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 era el juego del con este de el donkey kong había un tío con un mullet gigante y con una gafa o sea es que era del 84 ese documental es mara hostia es maravilloso no sé que es esto yo estoy fascinado esa gente es real claro me acabas de romper la cabeza necesito ver esto ya yo es que creo que sí que lo he visto es un tío que quiere conseguir ser campeón del que tiene la mayor puntuación de un videojuego de estos de arcade de maquinita sí y es un sí el bueno el bueno se enfrenta al malo que el malo es el del mullet y son y son como famosos locales que no le importa a nadie una mierda pero ellos piensan que son muy famosos es que ser el famoso el famoso de los videojuegos de tu barrio ¿sabes? son maravillosos son muy de se han quedado en otra época y luego hay otro otro documental de otro flipado que es un tío que quiere hacer una película que siempre ha querido ser cineasta y tiene cuatro duros para hacer las películas ay este tampoco me acuerdo como se llama pero también era muy gracioso porque el tío era también rollo gañón de 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 Estados Unidos profundo que dices no me puedo creer todo lo que estoy viendo que grande sí me encanta que fascinante me encanta tengo que buscar esto tengo que buscarlo lo necesito no el el que pues si me acuerdo de los títulos muchas gracias no el que te el que te decía era uno sobre desarrolladores de videojuegos independientes en plan de un videojuego que lo hacen una persona o dos personas nada más y eran en ese documental estuvo en Netflix no sé si está ahora seguían a los creadores de tres videojuegos uno que se llamaba Fez otro que se llamaba Super Meat Boy y otro que se llamaba hostia Braid y y los tres son son como tres personalidades que dices quiero embotellar esto porque wow sobre todo hay uno que es canadiense que es el que hizo el videojuego este de Fez que es un videojuego muy bonito pero el tío necesitaba tomarse una tila o o sea wow altamente recomendado este documental Indie Game también hay uno sobre el Minecraft que es muy divertido y muy raro yo llevándomelo a lo mío me vi el de el de auge y caída del juego de rol de vampiro que es que esto es lo mismo pero aún más cutre y más triste y más penoso porque vampiro la mariscada vampiro la mariscada pues es que son nerds de de rol que dentro de lo que es ser nerd es lo peor pues son nerds de rol que que hicieron un un videojuego bueno chicos lo que hay que hicieron un videojuego perdón un juego de rol que su su elemento diferenciador era que molaba y era todo como muy molón ahí eres un vampiro que eres malote y tal y cual sale la gente disfrazada al principio no pero luego sí lo que pasó es que si juntas flipados roleros con los más flipados de las tribus urbanas que son los góticos pues es que el desastre se ve venir estamos hablando de los de los 90 y drogas y fiestas y gente que de golpe se vuelve rica que son nerds de primera y que y que hay una frase que lo que lo resume cuando dice lo de sí sí había muchas convenciones y demás pero las fiestas mejores eran las nuestras que dices pero qué clase de persona qué clase de persona llega a decir eso como como elemento definitorio de su carácter ¿no? de su de su empresa decir sí sí es que nosotros hicimos que el rol molara porque en Nine Inch Nails jugaban a vampiros y dices a la mierda joder vete a vete a a mí me da mucha a mí me da mucha ternura ¿sabes? madre mía pobrecito es que da mucha pena porque es lo mismo es deportivos y prostitutas que dices pero tío gástatelo en otra cosa madre mía oye vosotros habéis trabajado Clara tú has ilustrado un montón de libros David tú lo has hecho en mayoría cómics no se han tocado nunca o no se han ofrecido nunca ilustrar un juego de rol no es que me lo hayan ofrecido es que lo he propuesto yo claro hold my beer necesito hacer esto exacto decir hombre Dungeons tío yo quiero hacer dibujos para Dungeons pero no no se ha dado he estado cerca de hacer cartas de Magic pero tampoco lo descarto y es un terreno que me gustaría explorar porque ahora parece que hay como más movimientos sobre no ya solo de juego de rol sino también de juego de mesa y y no sé y bueno por lo que me han comentado colegas y tal hay de todo de todo tipo públicos incluso entonces y además buscan buscan creativos buscan ilustradores yo que sé no pero que además tienen otro que ahora tienen otro aspecto que no es el típico ilustraciones al óleo ahí de fantasía clásicas como me gustaba a mí Larry Elmore ay que bonito como me gustaba y ahora lo veo y digo hostia que puta mierda no quiero una mierda ay que penica pero bueno oye yo estoy haciendo un juego de mesa ahora llevo un par de meses trabajando en las ilustraciones y sí es súper raro hacía mucho que no trabajaba de ilustrador freelance llevo mucho tiempo haciendo cómics solo y uff trabajar con con cliente y es como esta cantidad de trabajo muy pequeña pero antes de para llegar hasta las ilustraciones finales vamos a pasar por todo este proceso de de búsqueda aprobación corrección de cada boceto y tal y y es una forma de trabajar muy diferente es como de concept artes ¿no? no lo sé porque tampoco he hecho para pelis nada pero me imagino que debe ser algo así que que una persona tiene algo en la cabeza y no es capaz de articularlo y y tú tienes que estar en un callejón oscuro eh disparando hasta que le das a algo eh sí es tu experiencia Clara a veces mira 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 os escucho a veces eh bueno sí cuando habláis de ah que si los editores no sé qué yo pensando pero si solo tienen un curro si están haciendo una cosa ¿de qué sé qué? estoy yo con cuatro o cinco libros a la vez ¿sabes? tú sabes lo que responder y me he visto los días de ¿cuándo lo entregas? y yo ahora mismo ahora mismo no te da tiempo evidentemente porque estás haciendo malabares y tienes que hacer el dibujo mandar el boceto que te corrijan el boceto porque el boceto nunca es válido la mayoría de veces el ego te lo tienes que meter por el culo porque no hay otra manera y no es así y luego de yo qué sé por lo menos a mí me pasa intento hacerlo lo mejor posible pero hay veces que hay dibujos que no te van a quedar como tú quieres y y me da mucha envidia cuando alguien puede tener suficientemente tiempo para hacer una página o una portada varios días qué suerte porque no puedo no me da la vida para eso es durillo es durillo y con los imagino que con los juegos de mesa y de rol pues era muy parecido hacer un libro porque boceto corrección y encontrar algo que al editor le guste porque lo que dices de que muchas veces no saben lo que quieren es que es así es que ahí es cuando se ve si un editor tiene conocimientos artísticos ahí es cuando se ve si un editor es director artístico o no y por desgracia hay muchos editores que controlan mucho de marketing de ventas de escrito pero no de la parte artística y eso es una pelea es muy fascinante que una persona se llegue a encontrar llegas a encontrar a una persona en un puesto que trabaja que controla el trabajo de artistas y que y que no tiene ni la más remota idea de de lo que está haciendo de nada de arte o sea es como como pensar como encontrarte con un galerista que no sabe distinguir un óleo de una acuarela ¿sabes? hace que me estalle la cabeza el 100% de las veces es muy muy extraño si eso bueno imagino que es síntoma de la industria de 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 como tienen que abarcar todo de no lo sé a lo mejor claro yo también desconozco muchos aspectos de del trabajo de un editor pero si por ejemplo un editor es no sé un filólogo o un pedagogo o algo así que entra a trabajar para en mi caso un editorial de libros de niñas ¿no? esa persona va a entender pues si puede entender lo que un niño puede ver puede no ver puede entender un texto lo que sea pero al final la parte artística mira yo creo al menos en España porque es verdad que con editores franceses me he encontrado con gente que controla bastante no sé no sé por qué sí sí no sé por lo menos en mi terreno bueno ahora te digo yo creo que falta una cultura audiovisual flipante no te cuesta nada ver que echan en Boeing que que libros se venden en las librerías que quienes ganan los premios de Bolonia de infantil y ver que que se hace porque hay gente que en su cabeza no sé los libros son todavía como los 90 es como tío no sé esto que me estás contando los niños lo entienden es una guerra constante yo lo que creo es que dado que el panorama editorial en España todo lo que es la parte industrial es tan flaca creo que no no hay suficiente gente preparada para cubrir todos los puestos que hacen falta por ejemplo no hay gente que sea editor de libros en cuanto a escritura especializados en un mercado que además controlen de como editor de arte y que además tengan un cierto peso o tengan un poco de idea de marketing para ser editor en condiciones hace falta saber muchísimo de un montón de cosas y como hay muy poca gente que esté realmente preparada para hacerlo todo hay que separar las funciones y lo que hace falta para separar las funciones es tener profesionales formados que lo sepan hacer todo y el problema es que no hay dinero para tener tanta gente si tienes una estructura grande puedes tener varios departamentos coordinados pero si no tienes esa estructura porque la industria editorial de libro infantil o de cómic no te da para pagar a toda esta gente pues pásalo sí pero también necesitas gente si tienes un equipo editorial muy fino muy recortado entonces lo que necesitas es gente eficiente en esos puestos en los pocos puestos que hay que sepa delegar si tú contratas a un profesional como nosotros como Clara como en un libro infantil o nosotros para hacer un cómic cállate y déjales hacer su trabajo a los profesionales también porque si si no si y creo que hay hace falta gente que editores o coordinadores o lo que sea que sepan que sean conscientes de sus limitaciones si les falta cultura visual y no saben explicar qué es lo que tienen en la cabeza hay una conversación ahí a tener con el con el dibujante para decirle mira estas son las hay una conversación a tener me gusta estas son las necesidades que tiene el proyecto haz tú lo que lo que creas sabes y y delegar ahí porque la la llámalo ego llámalo querer justificar su trabajo llámalo de la forma que sea querer dirigir cuando no sabes es es mal resultado o sea es crispa entorpece no todo mal augura una tragedia si creo creo que creo que si no puedes tener un director artístico que sepa lo que hace un director artístico vamos a decirlo que 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 ha invadido la un intruso pero callado es una opción bastante buena secundaria vamos he puesto ya el el tema suficientemente triste si puedo seguir si puedes seguir puedes seguir clara estás hablando hablabas de trabajar en múltiples proyectos a la vez que tipo de proyectos estás trabajando ahora mismo que sea o sea haciendo multitasking en ellos estoy pues le estaba contando antes a David que estoy con un empezando un barco de vapor estoy con otro libro ilustrado estoy con otro libro animalitos estoy con un cuaderno de vacaciones tengo que hacer un cartel para una feria de cómics a la vez y que más si si y no no me acuerdo porque no sé ni en que día vivo oye y como te organizas con todos estos proyectos diferentes bueno ya pero como intentas como intentas controlarte esto que te haces un calendario o o a las bravas si he empezado mil veces calendarios y hacia no lo sigo porque a veces me rindo más y otras veces rindo menos y se me va acumulando el trabajo que yo tenía pensado intento no calentarme mucho la cabeza con eso porque me estresa más entonces pienso a ver que es lo que me corre más prisa esto y esto vale pues el día entero lo dedico a esto para adelantarlo y y luego el problema es que tienes que cuando tienes tantos cursos a la vez los putos emails tienes que tienes que dar muchas excusas por email porque parece como que estés vagueando pero no estás vagueando es que no puedes más es que no es un problema fuerte este de que todos los proyectos salgan al mismo tiempo como si no hubiese más meses el resto del año yo me puedo tirar meses en los que no tengo prácticamente nada por eso tengo que aceptarlo todo ahora es muy muy estresante de hecho me estoy planteando como cambiar un poco mi carrera porque no quiero seguir así para ganar cuatro duros estar dos meses que no que no sales de casa eso no no es así no es como debería ser y hacer un proyecto como un cómic también es muy estresante también nos pide mucha nos da mucha caña pero sabes que estás con una cosa al mismo tiempo es como esto voy a hacer esto solamente hoy eso es súper cómodo en el momento que se te juntan varios proyectos te sientes culpable en plan de vale estoy haciendo esto pero es que estoy este otro libro tendría que darle más caña y no me estoy poniendo con él porque no puedes y bueno pues en esa desidura estoy ahora mismo que estoy haciendo cosas chulas y estoy bastante contenta de cómo me están saliendo pero siempre está la idea de jo y si fuese un poco más relajada seguro que me saldría mejor oye y el cómic aquel que tenías para una revista inglesa o francesa de dónde era que me gustaba mucho el guf sí pero el guf ya bueno aparte que el tío va a parar ya el tema porque se ve que no ha salido muy bien no da paz económicamente se supone que lo iba a parar en junio pero yo ya le he dicho que yo ya paro porque yo no puedo entregar más y de hecho estaba entregando a veces tarde y tal y era guay la idea era bueno para que entienda la gente era una revista online de cómic para todos los públicos para los niños mensual y salía muy barata y tal la organizaba un chico inglés también dibujante y se llama guf pero bueno ahora está ese que van a chapar vale bueno todavía le falta al digital todavía le falta creo que sí yo pensaba bueno como eso como es en inglés que si fuese en español ya ves pues pensé que a lo mejor funcionaría pero sé que ha costado yo creo que es el mismo problema y es que no se puede trasladar el formato tal cual o no es no es fácil de trasladar el formato tal cual ¿el formato te refieres como al negocio? el formato del del objeto o sea no puedes hacer una revista de cómic tal cual es en papel hacerla en en pdf y esperar que funcione igual el formato natural en el que sí que vemos que funciona del del cómic digital son viñetas sueltas o cuatro o cinco viñetas juntas lo típico seis viñetas una página de seis viñetas con muy poca información para compartir en en twitter instagram y demás eso sí que vemos que funciona pero más allá de eso no se puede no estamos preparados o el o el propio formato da lo que da el formato el formato de las entregas en esta revista eran un tamaño que se podía ver perfectamente en una tablet sabes apaisado pero aún así es verdad que que creo que no la gente no está por por pagar eso no sé creo que funciona mejor como dices viñetas sueltas como hacen en la página del jueves o o lo que hace la gente individualmente en instagram que es por viñetas bueno así individuales que tú vas deslizando eso creo que entra mucho mejor y luego aparte que puedes experimentar con gifts que bonito y lo que hace marina vidal en instagram que te parece lo del orgullo y sensibilidad este orgullo y prejuicio sentido y sensibilidad no soy igual lo has visto es que me parece una la vi el otro día en el graph también estaba ahí vendiendo su fanzine me has comprado uno y es que soy muy fan cabonchos cabonchos no me mandas tuppers no me compras nada si te digo la verdad fui al graph en plan de no voy a ver nada porque no me puedo comprar nada ahora mismo es que estoy estoy fatal estoy fatal y dije bueno de hecho el graph son dos días y fui solo uno porque el día siguiente me tenía que quedar en casa trabajando y y nada estuve acompañando a Jenny a mi compi de stand de epanoli que ella si vendía a esa compadre fanzines y que cosas más bonitas hace la Jenny también el fanzine el fanzine que sacó lo ha vendido todo pues bien por un lado y mal por otro exitazo bien por venderlo bien paella mal no haber hecho suficientes no pero va a sacar otra tirada bueno pero lo ha vendido todo ya al domingo bueno o sea que bien que luego se te queda pero ahí tampoco mola va a sacar más para vender online y esto el fanzineo de de salones a mi me mola pues porque está muy guay pero el problema que le encuentro yo es que pegarte el curro de hacer un fanzine hacer un un tebeo para vender no sé 100 200 cuántos se venden de una cosa de estas si pues es que para vender 100 ya me dirás es que no le vas a sacar rentabilidad a tu trabajo es que en el caso es que en el caso del fanzine el fanzine no se hace para ganar dinero el fanzine se hace para financiar otro fanzine o para pagar el stand para experimentar porque te apetece hacer una idea nueva o quieres juntar un grupo de gente yo entiendo las razones por las que hacer un un fanzine y y las razones por las que compro los fanzines el problema que le encuentro es que yo creo que con más distribución se me ocurre hacer un paquete de fanzines toma 5 fanzines de estos guapos de estos que te van a gustar y distribuirlos por internet yo creo que si se puede hacer ¿no? darle darle más bits más vida más allá de las 100 copias yo conozco a una chica o un colectivo inglés que hacen eso que hacen como una cajita de fanzines y la venden a la gente me parece que incluso en plan rollo prepago pero el fanzine de verdad el fanzine se hace pequeñas cantidades artesanal no vas a hacer fanzines para forrarte en todo caso para conseguir otro trabajo para no perder tanto voy a llamar dinero a las horas de trabajo para no perder tanto dinero hay un público yo creo que esto como las cestas estas de productos ecológicos productos de temporada y te tú te suscribes y te llegan unas cosas u otras hoy toca más calabaza hoy toca más no sé cuántos pues oye no se vende tanto el fanzine no se vende tanto se vende poquito vender yo creo que vender más de este eran 100 ponte que 200 un fanzine rarísimo hay gente que no llega ni a vender 70 sí pero ahí entramos en buena parte en distribución y que hay propuestas de fanzine que son muy arriesgadas por no decir que te quieren vender cada mierda a un precio que no veas bueno ahí ya podemos entrar en el tema arti el tema la gente como se sube a la mira sabes que pasa que también hay gente que hace fanzines y que no y que no es profesional no sabes ni ni lo que ni cómo funciona el mercado entonces sacan su fanzine de cuatro páginas le ponen 10 euros y ya está sí 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 es que es eso a lo que me refiero es que no es que no y nosotras siempre preocupadas en plan de vamos a poner un precio equilibrado que no sea demasiado caro pero tampoco muy barato para que no deprecie nuestro trabajo y calentándonos la cabeza y luego te ves a gente diciendo pero mira los ¿cómo se llamaba aquel que sacasteis en Panoli que eran dos grupos de chicas que iban a un concierto ese que era súper bueno ese es súper súper profesional súper comerciable voy a utilizarlo súper comerciable y este ¿qué precio tenía? este tenía un precio competitivo de comic book igual un poco más caro pero pues nosotros lo solemos sacar a 5 pavos una tirada cortita y demás yo qué sé yo creo que se pueden hacer envíos de 15 euros en fanzines ajustando como ajustas la tirada y ya tienes una distribución que pueden ser viables pero en la distribución David tú dices tú te refieres a la distribución personal cada uno o con una empresa porque con una empresa sabes que cobra un porcentaje y a veces ni merece la pena claro es que tienes que pagar tienes que pagar una tirada ah sí porque la futu también no se se llevó 15 minutos oyendo a López hablar de que el mercado de los fanzines se podría multiplicar por 10 y es como ¿qué dice este tío? no tengo ni idea ¿cómo vas a pagar? tiene que empezar por pagar poder pagar 500 ejemplares impresos o sea cuando lo un fanzinero igual ni siquiera tiene el presupuesto para eso y luego ya estás hablando de hacer magic boxes de estas a las que te suscribas a loot crate y tal de fanzines para eso necesitas un almacén en el que almacenarlos y una distribuidora o sea ASD llévale eso a ASD a ver qué te dice me da una hostia sí sí es más complicado de lo que parece y luego ser bastante conocido o como dices hacer un producto lo bastante comercial para que te lo pueda comprar la gente que compra fanzines que son cuatro gatos y la gente que no compra fanzines y ahí hay un probablemente no son el mismo público no sé yo nunca me calenta la cabeza con el fanzine el fanzine es un divertimento da gusto sacarlo tenerlo juntarte con amigos y hacer cosas colectivas y ya está y luego está mi trabajo y ya no no de verdad que no no me lo planteo profesionalmente ya nada lo que igual que pasa con el webcomic oh webcomic va a ser la hostia webcomic no sé hay mucha gente que al final lo que hace en web lo saca en papel mira coño tú tú sacaste en web y luego lo sacas en papel es que una cosa no quita la otra nos venden la moto con cosas que luego no que luego no funcionan yo creo que el el webcomic funciona muy bien como prepublicación como las revistas de de cómic de Cairo Zimo incluso el víbora que publicaban obra seriada que luego se recopilaba y todo el mundo era consciente de ello y a nadie le importaba e incluso el cómic de grapa americano se publica primero en grapa y luego te hacen los recopilados y nadie levanta una ceja incluso la la misma gente que se compra las grapas luego se compra el el retapao creo que eso te permite dar visibilización a un trabajo que yo creo que tardé año y medio en hacer Black Hand Iron Head entre unas cosas y otras y durante ese año y medio en vez de estar desaparecido yo estaba sacando mi mi tebeo y la gente lo iba viendo yo creo que eso le ha venido bien hablando de lo cual mi tebeo Black Hand Iron Head disponible en Asti Berry que es muy bonito y que deberíais comprar que es que es guay si no lo conocíais ya de streaming de dibujantes ¿qué tienes para vender Clara Soriano? Clara, ¿tienes algo para vender? La cullita nada y viejo un tic-tail o cosas de estas ¿no tienes? porque lo último en lo que he participado ha sido sí tengo un tic-tail con bueno no el tic-tail lo quité no tengo una tiendecita en mi página web y en el twitter tengo un link a la tienda nada tengo cuatro intovers es que no no lo he renovado no sé no soy muy de vender mis cosas así individualmente participé hace poco en el fanzine que he hecho con Panoli con mi colega Jenny Spinoza y supongo que lo que sacará una segunda tirada eso se podrá comprar online bueno yo pondré link y si no en Panoli en el twitter de Panoli saldrá y yo que sé es que y de libros de libros mercenarios de libros mercenarios pues pues tengo tengo un par de barcos de vapor tú sabrás no tengo tres ¿tengo tres o tengo dos? no me acuerdo ¿qué tengo yo? no me acuerdo creo que tres yo no me acuerdo da igual y y ahora voy a sacar un par de libros más que en otra editorial así de literatura infantil y otro y el otro barcaba pues que estoy haciendo ahora y y hasta porque los otros son educativos y tal que es un rollo ¿y no los traen los libros ilustrados de allá? pues yo creo que no yo creo que no no sé si tiene algún concierto Milán Milán la de las gomas que es la editorial con la que he trabajado fíjate se llama así Milán Milán Editors y Milán Press sí es como la allí es como la SM de aquí pero más tocho tienen hasta revistas eso me encanta del mercado francés tienen revistas infantiles y y es que si ves si ves lo que se hace ahí es chulísimo un estilo muy de cómic también hay gente que trabaja con un estilo muy de como de animación como tipo muy moderno y lo consideran adecuado y correcto para los niños no ese rollo sobao que busca en otra el teo va a la piscina se lo tengo en casa bueno el teo es un clásico le cuesta que que mira ves ves lo que se produce o lo que buscan en en Estados Unidos o en Inglaterra a nivel a nivel infantil y de verdad un poco antiguo todo a mi no me tú estás haciendo las cosas muy guays oye un día nos un día hazte un vídeo de los gifs estos que haces tan guays cuando termine todo lo que estoy haciendo ahora que te he contado vale 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 dime que no dime que no que lo llevo mejor hombre este mes este mes que tonto eres como que tengo ya tiempo para hacer gifs sabes no cuando termine tengo muchas cosas pendientes por hacer tengo muchos planes a ver si sale alguno y me saca de pobre ojalá bueno ojalá tú que vendes ojalá yo vendo mi sketchbook pero queda todavía de tirada corta todavía me quedan unos cuantos días de azul y rojo que está a la venta ahí en mi página que tiene un link aquí abajo tienes que pinchar en la descripción del vídeo para verlo y también están ahí los links de Clara claro sí 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 todo muy importante bueno alguna cosica más alguna recomendación más de pijadas para ver o escuchar mientras trabajamos pues en youtube hay un montón también de programas de estos americanos de noticias humor que a mí me gustan tipo el show o alguno de estos también para aprender inglés el de john oliver ese es genial son divertidos sí ah sí el de john oliver me encanta sí y el de el programa de tribunal también me gusta que nunca me acuerdo cómo se llama el de joder cómo se llama este que ves todos los días que lo veo por la mañana el de las gafas sí cómo se llama el de las gafas no ah no me acuerdo hay varios que son que son graciosos yo los veo pero no los veo así como seguidos es como yo me escucho los fragmentos de full frontal de samantha b ¿es esta güey? sí es una tipa no sé dónde es debe ser no sé por la o algo así de sí 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 liberal feminista y antirracista una persona de bien sí sí una persona de bien a la americana yo me pongo el monólogo del colbert del día anterior mientras estoy desayunando si consigo el colbert también puede si consigo tomarme el café sin partirme el culo es difícil a ver qué que Soriano esto es más tuyo esto del RuPaul Drag Race o Realities tú ves yo yo no puedo sí me encanta me encanta y me encanta me encanta RuPaul me encanta la drag me encanta todas es el programa perfecto RuPaul tiene todo ese programa tiene personajes carismáticos se pelean entre ellas partes de risa hay amistades y enemistades competitividad traje súper chulo los maquillajes se los curran un montón es bueno y los jueces que también son un cuadro y luego que tienen hasta un vocabulario propio bueno muy muy fan es el mejor reality del mundo pero es para la gente es que encontraste un lado femenino yo si me saco un poco más el lado femenino ya vamos es que no se puede que que esto es para consumidor habitual de realities o o puede entrar cualquiera sí cualquiera hombre igual yo este es la el programa número 11 yo empezaría al menos por la mitad por el 5 por el 4 para para entender un poco como la dinámica como funciona pero es muy fácil entrar de hecho tienen público de yo creo que tienen público de todas las edades y condiciones sociales género de igual es que llega mucho muy divertido bueno bueno aparte tienen tienen un rollo muy positivo es body positive y y todo positive no sé sí sí te salen ahí las drags súper gordotas y dices yo veo la cuarta la quinta temporada y es muy divertido no lo sé sí tiene el marcha muy calidad de vosotros dos a ver que a mí tiende que entrarte si no te entra no pues ya está no pasa nada yo no obligo a nadie a ver nada yo digo que a mí me divierte lo que pasa que tampoco es un igual empecé a verlo también trabajando y distrae mucho porque cuando salen los desfiles que salen ellas cuando ya como hacen la prueba final que tienes que mirar la pantalla no puedes estar dibujando porque es muy gracioso sí hombre pero a ver puedes mirar cinco segundos y luego volver no sin problema sí eso sí la parte final la ves y luego mientras están hablando ellas en el taller y sus movidas pues puedes estar dibujando pero no es un sálvame ¿no? madre de dios no 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 hasta no oye ¿qué dices? un sálvame no es un reality es un programa de televisión bueno no es un reality dices tú salen los mismos personajes hablando constantemente de lo mismo tienen que ir a ver ya bueno igual es como un reality escondido ¿no? pero este sí es un reality de verdad esto es un concurso sí cada semana tienen pruebas y las hacen y sale una expulsada y luego se ponen a llorar y dicen ay es que es lo mejor y son súper falsas también me encanta cuando empiezan a llorar en plan súper falsas y dicen no se lo cree nadie sí yo disfruté con Terrace House pero claro al estar en japonés no puedo no es que me gustaba porque no había crueldad no había malos sentimientos era todo gente tonta bueno bueno a ver crueldad hay pero a la japonesa escondida es verdad si te fijas un poco y dices madre mía lo que le acabas de soltar anda no sé qué pero todo como muy polite entonces tiene otro otro rollo hay gente que no hay gente a la que no le ha entrado Terrace House porque porque es bastante lento tiene este rollo tan bonito de los vídeos de exteriores de las pelis japonesas pero si te interesa un poco la cultura japonesa es muy interesante ver como interactúan de verdad bueno o casi de verdad y todo el mundo trabaja y tiene vida y es que es muy es que son educados también es lo que me llama atención mucha gente hace un rato que no me entero de nada o sea no tengo ni idea bueno no es tan interesante pobrecito luego se lo explica David con lo de salva me fue como dios mío tengo que huir de aquí que es esto estoy hablando de ello de verdad es que la tele la veo poco eh no pues algo debe haber algo debe haber porque vi hace ya meses el clip de una tipa de estas de la fundación franco que decía que si que si Pedro Sánchez era un illuminati o no sé qué que empezaba hablando pues facha normal pero se subía al carro al carro illuminati y era muy loco o sea de lo mejor que he visto de la vida pero eso donde pues esto debió salir en antena 3 y salía la tipa pues sabes lo típico que les han dado ahora micros a los a los fachones de toda la vida estos que repelentes pues salía hablando de pues porque no sé qué no sé hay que respetar a los muertos porque lo que quiere Pedro Sánchez es eh sacar el cadáver de Franco y utilizar o sea y de golpe daba un salto y no sé si era de utilizarlo para sus eh ritos de illuminatis y no sé cuántos no sé qué que te decían ¿qué? ¿cómo hemos llegado hasta aquí tan rápido? que hostia lo tengo que encontrar para mandar un poco es más no hace falta ahora si no lo encuentras y no me lo mandas no pasa nada no, no que es muy tocho es muy tocho ¿has visto el vídeo del facha sensible? ¿eh? este sí está bien el facha sensible que va al Valle de los Caídos cuando ya dijeron que iban a sacar a Franco que de repente fue un montón de gente al Valle de los Caídos en plan uy que no lo quitan y le grabaron a uno llorando y diciendo es que es que me me insultan porque soy franquista en serio ese búscalo el facha sensible el facha sensible no sé si será el título pero bueno lo que nos lleva a ¿qué ha pasado con tu ¿cómo se llamaba el Tumblr? el de esto de mierda mierda por un tubo mierda por un tubo pues a ver yo no lo he quitado lo que pasa es que me meto menos ya no Tumblr está de capa caída sí desde que es una red social que se han cargado sí 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 hombre se han cargado porque la propia red social la propia empresa no ha sabido gestionar eh contenido bueno contenido que encontraron que encontraron cosas hombre turbias sí sí y no ha sabido gestionar y pues la empresa creo que era Yahoo quien quien compró Tumblr dijo pues ah toma por culotos y borra o fue la misma Tumblr no lo sé todo el corte contenido supuestamente pornográfico y claro si utilizas un robot pues a lo mejor piensa que un codo es pornográfico y han borrado cada cosa que dicen madre mía a mí me han a mí me han quitado uno estoy orgulloso de mí mismo sí y qué salía eh bueno podría ser un poco ya hoy si quieres pero nada nada no salía no salía nada eran Loki y Thor yo hice una propuesta de portada y me vine arriba y no me la aceptaron y es que era era Thor me lo estoy imaginando era Thor en una sauna encadenado y y Loki y Loki muy ya hoy ahí a su lado agarrándole del pecho wow ahora lo mando es que estoy muy contento de que en realidad es contenido perfecto para Tumblr sí sí yo decía lo voy a petar no lo peté nada sí sí mira ahora os lo paso por el por el de estos bueno lo pondremos aquí ahí puesto y y me lo han quitado lo han quitado cabrón pero yo me han quitado fotos que las que no salía absolutamente nada no 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 entendía cómo podía haber quitado eso pero bueno vete a saber pero bueno mierda por un tubo estaba muy guay yo me he pegado lo que hacía era pues me esperaba igual un par de meses o un mesecito y me miraba todo de vez y se me caía de golpe se me caía la retina que aún está abierto que que si alguien quiere entrar pone mierda por un tubo Tumblr y lo encuentra ¿qué ponías? es que yo no lo conozco está abierto todavía es que es que esto no se puede describir con palabras no ponía nada que tenga que ver mínimamente con mi profesión era ocio ocio llámalo ocio llámalo taramental era taramental a tope era taramental sí 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 era todo como what the fucks muy bien traídos sí una pena una pena es que a ver si la fu lo busca y lo ve bueno le ponemos aquí una capturita que oye qué pena que ese tipo de cosas nunca haya podido rentabilizarlas es que eso se te da súper bien o sea lo que es la taramental lo dominas lo dominas muy bien sí no qué pena que no pueda eso la monetización de los talentos no nunca se lo vea bueno pues si se te diera bien entonces vamos me llaman a la puerta os dejo un segundo los de los buzones saben cuáles son los autónomos del edificio siempre siempre llaman a la misma puerta como sé sé que este este va a estar a las 11 va a estar a las 12 va a estar toda la mañana porque no sale de casa porque está trabajando porque no tiene puta vida o algo así yo ahora llevo una racha bastante buena de dejarme libre los fines de semana y te mejora el humor pero cosa mala lo de poder llegar que llegue el sábado y dices hoy voy a desperdiciar el día entero voy a voy a darme una vuelta desperdiciarlo desperdiciarlo porque en tu cabeza o por lo menos en la mía cualquier cosa que no sea dibujar es perder el tiempo o sea y eso es algo que todavía no soy capaz de quitarme el estar tomando algo con gente y que de vez en cuando el de la parte de atrás de mi cerebro salga una mano y diga toc toc deberías estar dibujando y dices tú no no debería estar haciendo nada debería estar haciendo esto que estoy aquí debería estar presente no lo estoy del todo pero casi lo cual es de momento suficientemente bueno pero eso lo de pasar pero tú eras de los que iba la food tú eras de los que iba a quedar con gente con la lidetita y seguir dibujando mientras hablaban me llevaba me llevo el ipad me he llevado originales sí 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 desde luego vale yo lo he intentado pero al final al final estoy más por charrar y ya paso de todo yo también es que antes cuando llegué a Barcelona empezaba a quedar con gente por aquí iban también con la libreta y eran plan es que no me apetece dibujar me apetece hablar solo no sí si salgo de casa salgo de casa yo sí lo tengo eso muy claro aparte nunca me gusta dibujar en la calle me resulta incómodo sí eso son manías eso eso se puede quitar no no desde luego hay que dejar la mente que descanse sí sí es importantísimo lo de hacer lo de llevártelo es que a veces las fechas de entrega son las que son entonces a mí me ha pasado de irme de vacaciones ponle comillas y de estar trabajando a las 3 de la mañana en un hotel en una mesa raquítica dibujando a lo vez no dices pero qué estoy haciendo o sea por qué razón estoy haciendo esto me estoy haciendo esto a mí mismo y a la gente con la que estoy no tiene ningún sentido yo por suerte nunca me he ido de esto va me voy de viaje y me llevo trabajo tú eres muy rápido y muy administras el tiempo muy bien entonces eso es una cualidad administro administro las expectativas que es impagable administro las expectativas yo si tengo que entregar una mierda entrego una mierda pero de vacaciones me voy no te veo yo a ti entregando una mierda no me lo creo bueno pues hice un vídeo y ese te veo evidencia que sí que yo hago mis mierdas es que eso lo busqué después ese te veo tuyo como un poco como lo que ponía Natacha no lo veo o sea mi mierda es mucho más gorda que la vuestra que era una mierda muy mierda tío no lo sé no lo sé sí sí claro tú también eres perfeccionista o mejor dicho que te gusta entregar el trabajo correcto y te cuesta mucho dejarlo marchar o cómo es yo te amo con la fuerza de los madre me gustaría ser perfeccionista pero no como os he contado no tengo el tiempo suficiente y al final entrego un poco como como en plan me rindo venga ajá no para ti el dibujo es lo que hay luego a veces pienso va si está bien lo que he entregado no te machaques la cabeza que está guapo lo que se ha entregado pero en el momento que lo entrego siempre pienso que lo puedo mejorar es mal pero bueno son cosas de la cabeza muy bien oye señor y señora lo dejamos o qué yo seguiría hablando con vosotros un rato pero tengo que hacer la comida ya llevamos hora y media esto lo podemos mandar a Sundance como película sí luego habrá que ver qué hacemos con la imagen pues lo despedimos y ya está o sea que nos vamos a despedir como no no espera nos despedimos como en la clave ¿te acuerdas de la clave? que se quedaban hablando y sonaba la musiquita y eso pues eso adiós dibujantes oh sí qué interesante qué interesante todo hasta luego chicos adiós adiós chau 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 Gracias por ver el video.